Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Hoy en la noche, Wikileaks ahora toca a España. Permitimos que hubiera algún tipo de pago para acoger a presos aquí de la cárcel de Guantánamo. La supuesta presión de Obama para que Zapatero recibiera a cinco presos de Guantánamo. Ante las dilaciones para recibir a los cinco presos acusados de terrorismo que España se había comprometido a acoger, Estados Unidos ofreció 85 mil dólares por cada uno de ellos. La supuesta presión de Estados Unidos al fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España para evitar investigación sobre torturas en Guantánamo. Zaragoza dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso. Sin embargo, visiblemente molesto con el hecho de tener que enfrentarse a este asunto, dijo que no tenía prisa para proceder y que en cualquier caso él propondría que la causa no fuera asignada a Garzón. La presencia de ETA en Cuba. Sí, tenemos reportes confiables que indican la presencia del ELN, las FARC y ETA en La Habana. Dicho esto, no hay indicios de que puedan cometer operaciones terroristas en Cuba. Las denuncias de expropiaciones de españoles en Venezuela ante el juez Sexto. Las únicas tierras privadas sagradas en Venezuela son las de la familia Chávez, las de sus hermanos, las de sus padres, las de los asociados, las de los jerarcas del gobierno, del régimen. Esas son privadas. Las restas, el resto estamos totalmente al intemperie. Dos diputados, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Dos partidos políticos, dos visiones distintas, debaten los temas que comprometen hoy a la política exterior de España. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia, el efecto estrepitoso que siguen causando en el mundo entero las filtraciones continuas de Wikileaks. Bueno, lamentamos que estos cables hayan sido revelados, pero siempre hemos reconocido que tiene que haber una prensa libre. Es muy importante para la democracia, para el desarrollo de la sociedad civil y tenemos un compromiso con la libertad de prensa. No vamos a cambiar esa visión por lo que pasó. La noticia en las últimas horas, el país que centró la atención fue España. Los cables diplomáticos revelan que la embajada de Estados Unidos en Madrid habría presionado al presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que recibiera cinco reclusos de la prisión de Guantánamo de Cuba, acusados de terrorismo y siendo una promesa de campaña del presidente Obama, con urgencia de ser cumplida. Los diplomáticos estadounidenses conversan a través de estos informes que eran reservados. Dicen que el gobierno de Barack Obama ofreció 85 mil dólares por cada preso que España aceptara tener dentro de su territorio. Así lo reveló el reconocido diario El País, uno de los cinco que en exclusiva han tenido acceso a toda la información. Ante las dilaciones para recibir a los cinco presos acusados de terrorismo que España se había comprometido a acoger, Estados Unidos ofreció 85 mil dólares por cada uno de ellos. Insistió en que sería importante para España colaborar en aras de lograr un mayor liderazgo dentro de la Unión Europea. El punto clave de las fechas, mientras a finales de enero de 2009 sucedía esto en secreto, el 25 de febrero en público el gobierno español a través de su ministro de Exteriores anunciaba públicamente su intención voluntaria de acoger a algunos presos de la prisión de Guantánamo. Nos ha solicitado y me ha solicitado la ayuda en la solución de ese drama y esa tragedia inaceptable que son los presos de Guantánamo. Le he respondido que España está en principio abierta a colaborar en la acogida de algunos presos, siempre y cuando las condiciones jurídicas, cuando ellos no las trasladen, sean aceptables. El punto clave de los anteriores constituyen polémicas que tocan la política exterior del gobierno zapatero y por eso hablaremos con dos diputados de dos corrientes políticas opuestas, pero los dos pertenecientes a una nueva generación de congresistas en España y en Madrid. Están el diputado del Congreso del Partido Popular Español, Guillermo Mariscal Anaya. Diputado Mariscal, bienvenido al programa La Noche. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también el diputado por el Partido Socialista Obrero Español, Juan Moscoso del Prado. Diputado Moscoso, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches desde Madrid. ¿Qué tal están ustedes? Muy bien, comenzamos con Wikileaks y quiero preguntarles a los dos, comienzo con usted, diputado Moscoso. ¿Es la revelación de Wikileaks en su concepto un derecho que tiene el mundo de conocer cosas que han sucedido, es decir, ¿hace parte de los conceptos de libertad de expresión o es un crimen? Yo creo que es algo muy delicado que deberemos en los próximos días y semanas ir aclarando. En principio, yo creo que constituye una violación del derecho a la privacidad de las comunicaciones entre funcionarios y sobre todo en cuestiones que afectan a la seguridad de los Estados. Los funcionarios del Estado, los diplomáticos, tienen derecho a poderse comunicar con sus gobiernos sin que se revele el contenido de sus valoraciones. Estamos conociendo muchas valoraciones que no corresponden a opiniones del gobierno, sino simplemente a notas, supuestas notas que han elaborado diplomáticos y que, de ser verdaderas, contendrían los puntos de vista subjetivos de diplomáticos, de agentes de seguridad o incluso de otro tipo de funcionarios que están desplazados en el exterior. La Convención de Viena de 1962 reconoce el derecho a la privacidad de estas comunicaciones y en las democracias como las nuestras y en el Estado de Derecho se pueden conocer utilizando las vías judiciales y jurídicas habituales. Se pueden pedir que se desvelen, pero, desde luego, de esta manera, lo único que hace es poner en evidencia y debilitar la lucha del Estado contra el terrorismo y debilitar, desde luego, los cauces normales de comunicación del Estado y sus vías para establecer relaciones diplomáticas con el resto del mundo. En ese sentido, y voy con usted, diputado Mariscal, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, el encargado de estas filtraciones, entonces, ¿debería ir preso, debe seguir siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos, de Londres, del mundo entero, o él tenía el derecho a la expresión a través de su portal? Bueno, en primer lugar, hay que decir que, desde el Partido Popular y de responsabilidad que tenemos como principal partido de la oposición, lo que no podemos es avalar noticias que, en absoluto, están confirmadas. En segundo lugar, evidentemente, estamos de acuerdo con lo que ha planteado ahora el diputado Moscoso, con el gobierno español, en el sentido de la privacidad de las conversaciones que se puedan producir entre funcionarios, independientemente de que, hasta el día de hoy, el gobierno español todavía no ha hecho público, o por lo menos yo no tengo constancia, una posición oficial al respecto, pero, en cualquier caso, el Partido Popular, sí es verdad que se pone detrás de su gobierno a la hora de defender las conversaciones privadas que se puedan formular entre funcionarios públicos, amparados, como decía antes mi compañero, por la Convención de Viena. Lo que sí es cierto, y lo que más preocupa es que nos encontramos ante cuestiones que afectan directamente a la seguridad internacional, que son materia a la que puede dar conocimiento en grupos terroristas, y tal, a la inseguridad que se pueda generar, nos parece que hay un límite hacia este tipo de cuestiones, y que hay que garantizar la transparencia y la libertad de información, pero también la seguridad en las comunicaciones y la defensa de los intereses legítimos de cada nación. Bueno, entonces, ya de este tema pasemos a los contenidos en concreto, que como ustedes han dicho, pues no les dan el aval, no los confirman, pero sí me gustaría conocer cuál es la reacción, porque de alguna manera, pues sí compromete a los representantes de la política exterior española, cuando se supone que dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos están hablando sobre supuestamente que el gobierno de Obama habría ofrecido 85.000 dólares por cada preso de Guantánamo. Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Moscoso. Bueno, yo quiero desmentir totalmente esa información, que es totalmente falsa, pero es que aunque es inverosímil, porque se trata de una cantidad incluso irrelevante e insignificante si se compara con el hecho que se está comparando. El gobierno español, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha condenado la existencia de la cárcel de Guantánamo desde su coordinación, desde que llegamos al gobierno en el año 2004, y cuando el presidente Obama ganó las elecciones en Estados Unidos, y con el compromiso de desmantelar ese limbo jurídico, y ese lugar donde no se respetan las garantías jurídicas de todos los ciudadanos, nuestro gobierno y nuestro país se prestó con auténtica vocación de ayuda al pueblo norteamericano, y a un país con el que nos hicimos amigos y próximos, para colaborar en ese desmantelamiento. Y ese desmantelamiento y esa cooperación no tiene nada que ver con esa cantidad irrisoria que supuestamente se ha ofrecido. De hecho, ha habido ciudadanos españoles que estaban en Guantánamo, que han venido a España hace ya tiempo, y no han sido apenas noticias, salvo los días en los que llegaron. De manera que yo creo que esta noticia es un buen ejemplo de cómo se crean auténticos colobos mediáticos con noticias que tienen poca sustancia política real. Está también el tema de que por los presos menos peligrosos se armó una competencia entre los países de la Unión Europea. Había que solucionar el problema de Guantánamo, había que ayudar a Barack Obama en eso, pero ojalá a cada país no le tocara uno peligroso. ¿Sería eso cierto o no, el diputado Guillermo Mariscal? La situación de Guantánamo es incomprensible para la sociedad europea y para la española en particular. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular desde el primer momento manifestamos nuestra oposición a lo que pudiera estar ocurriendo o estaba ocurriendo concretamente en Guantánamo. Evidentemente, es evidente que había que facilitar y ayudar al gobierno de Estados Unidos a solucionar esa situación, y yo no sé qué cauces se prohibieran para esa ayuda, pero la cantidad de la que se está hablando y la escasez de noticias que tenemos al respecto no me dan a mí credibilidad en absoluto. Lamento en esta ocasión ni siquiera poder polemizar porque comparto con mi compañero Juan Moscoso sus apreciaciones acerca, primero, de la imposibilidad o incredulidad acerca de la cifra y, en segundo lugar, la escasa veracidad que esta noticia nos traslada.